Ahí estamos, ahí estamos, feliz tarde, feliz tarde Hasta que se le hizo a mi pequeña subirse el del camello Hoy si se le va a subir, gírenla, que obo, a ver A ver si no se, a ver si no relincha Aguas amor, jejeje Vamos arriba, arriba, que obo Ya te van a ver los árabes allá Te van a ver si te venden petróleo A ver las pequeñas trapiezas, a esas se ven los camellos Vamos a vendarles petróleos, petróleos a los mexicanos Y si, les va a vender petróleo Mírala, la peque parece que anda allá en la selva Por fin, un sueño cumplido Dice que no se quiere bajar, que le gustó Mírala, prima, Mari Dice que cuando venga usted también a ver si se sube a uno Ahí va la peque Hombre, vas muy alto, amor Pues hay que diga ella, para donde amor Pero nomás aquí, cuantas vueltas te va a dar Vámonos para allá Vámonos para allá Para que se vea aquí todo el camello, como va Oye amor ¿Dónde está José? José ¿Y las fotos? Vete para allá, para enfrente Ángel, que tome fotos Para el recuerdo cuando se subió a la pequeña Atrevesa al camello Mira, yo ahorita voy a cruzar por aquí Ey, ahorita Pero ahí va la peque En el camello se le hizo ¿Dónde está Luis? Se subió a un camello Ahí va mi amor, mirenla Se subió al camello Aquí en Rosarito Aquí nomás lo miró ¿Te matan muchas fotos? Sí Ahí vamos caminando Junta Luis ¿Se quedó? ¿Se quedó? Alguien dice que no hable Vienes riquitas de mí Yo fui de 30 años No, pero el camello ya me dejó Allá va mi amor, miren Una vueltecita Una vuelta entera ¿Qué hubo? Ahora sí se le hizo mi amor En el camello Ni sé si lo voy grabando No se ve porque voy caminando para acá A ver, ahí voy Ahí va mi sombra ¿Y Luis se quedó, da? Ahí está la foto Ahí está mi bolsito arriba del camello La foto, amigos Sácale para allá Para que se vean las palmas No es que el camello tiene hambre Nada más no mueva la cámara Para que no salgan borrosas ¿Sí puedes? Ahí está mi bolsito Mirenla en el camello Oye amor Ahí vas arriba Ahí está para todos mis seguidores ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No es que no se mira Por el sol Yo creo que ya no Acá voy atravesando por el monte Miren, ven Para que vean lo que hace uno por amor ¿Eh? Me subí a los camellos A mi pequeña traviesa Allá va, allá va Es como una película A veces no me caigo yo Acá en el monte Apenas puedo caminar Pero ahí vamos Vamos a pedir Yo se voy a cansar Y no No me quiero cansar Ahí están los camellos Miren Ahora sí se le hizo a mi amor Subirse a los camellos Desde cuando quería Lo que no se ve aquí Oye terra oscura Por el sol Miren Pero ahí están Ahí están los camellos Listos para el que quiera Ya viene mi amor Aquí está Luis No caminó con nosotros Él se quedó aquí Dijo Luis No, yo aquí los espero ¿Lo vas a subir también tú Luis? No, no Dice que no No es que deja Voltearme porque no se ve Ah ya Está mejor aquí irá Oh ya llegó a su lugar Una vueltecita nomás Ahí está mi amor Ya se va a bajar el camello Aguas, aguas Tranquila amor No te tiemblan las piernas Sácale fotos mijo Ahí está gracias Híjole una caminada A otra que di yo No sé ni cómo llegué aquí Ahí está Ya quedó Ya amor Tu sueño cumplido El sueño cumplido Mijo tómale unas fotos ahí parados Ahí tómale unas fotos Sí vente Aquí No es que se ve Se ve la espalda No me voy a dar Córrele José Córrele Córrele Tengo que estar Apuche Apuche Ahí, ahí Córrele 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 Ahí está pues Mi amor Ya se bajó Es que Ángel Dice que no es fotógrafo No quiere tomar fotos Tenemos que poner al tiro Otro camello ya Mira Ahí está mi amor Ya le gustó el camello Ahí está pues Saluditos De parte del tiro Ustedes la pequeña traviesa Aquí estuvimos Miran los camellos Ahí está No Este Luis no se subió Es que dice que cobran mucho Veinte dólares Por una vueltecita ¿Cómo ven? Y cincuenta dólares Si les quieres dar de comer Les traes comida Ahí está pues amorcito Se te cumplió tu sueño Saluditos para todos Ahí estamos pues Saluditos Ahí nos vemos Adiós Bye Ahí estamos pues Ya nos vamos Ya se acabó Nomás era la subida A los camellos Ya vamos a la casa Descansé un rato Venimos de la playa Ya Luis viene contento Dice Bueno menos ya se divirtió Un poquito Ya se distrajo Ya se distrajo Y ahí ángel Ya sacó unas fotos Para el recuerdo No sé qué Subí Tuvo miedo Que era el pony Como el chaparrito Tiene frío Dice que tiene frío Pero venimos de la playa ¿Cómo está eso? Estaba haciendo frío En la playa Ya venimos de allá Y dice que tiene mucho frío O sea A ver cómo será Es un pequeño video Nomás para que quede Para el recuerdo De cuando se subió La pequeña traviesa Al camello Al de Alibaba Al de Alibaba Al de Alibaba Al de Alibaba Los árabes Mis camellos Mis camellos No es de Santana Aguilar Amor Se van a oír A los días A los días nos vamos ya Ya casi Ya más para cortarlo Porque no quede allí Vamos a hacer un pedacito Ya aquí En lo que llegamos a la casa Vamos a descansar Ahí está Pues feliz estado Para todos ustedes Ojalá Que les gusten nuestros videos Ahora ahí estuvo Ahí estuvo Luis Luis ya se va a hacer El famoso En el canal Del Tigre 13 Ya un primo de lo conoció Por ahí le dijo Primo Dígame dónde está Pues aquí estamos El Rosarito Para que te vengas Sabe quién será su primo Pero ahí salió Ahí está pues Como dice Me voy Me fui Vaya Dios Ti Tigre 13 Puro jalitos Ahí estamos Saludos a todos A todos los que nos siguen En el canal En el canal del Tigre La Pequeña Síganos siguiendo Siguiendo Síganos más y más y más Saluditos para Elena Elena Sánchez Y para su esposo Ángel Y para toda su familia Saludos para Para Jorge también Tote Sánchez Y para todos Para todos Para ahí en Namazín A explodarlas Texas A Erika Cepeda Lorena González A todas las Erika Que tengo allí En el YouTube En mi canal Saluditos Saluditos Lorena González A su esposo Juan De puro Zacatecas Gracias Gracias por todo Ahí estábamos Saluditos a Nicolás Sebastián Saluditos a Luis Un gusto aquí Andar con él En Rosarito Saluditos a él Le mando saludos A toda su familia Dicen que él está bien Cuídense mucho Adiós